Desde que ya podrás desinstalar Edge en Windows 11 en unas semanas, Microsoft quiere que te deshagas de correo y calendario y estés obteniendo el nuevo Outlook, hablamos un poco más del nuevo bloc de notas con inteligencia artificial y Windows 11 24 H2 ya prueba una nueva función, la super resolución mediante IA. Esto mejorará la experiencia de juego. Así es que vámonos con esa intro y comencemos. Pero antes de comenzar, este video os traigo a ustedes gracias a CDK Offer y ya están ofertando, claro que sí, las licencias exclusivas de Windows 11, de Windows 10, de Office 2021, cualquiera de los productos de Microsoft a una tremenda gana y aplicando el código de descuento exclusivo MTS20, que siempre te lo dejo ahí abajo en la descripción, aplicándolo de este modo, ya estarías ahí observando todo el panel para que puedas estar realizando tu pago de forma segura. Esto lo llevas directamente hasta Qualet, toda la información de tu licencia se te despliega en el User Center y todo de forma completamente garantizable para que tengas una licencia exclusiva, certificado original, patentada por Microsoft, ahí en CDK Offer. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. ¿Y qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video donde ya directamente nos vamos con la información porque podrás desinstalar Edge en Windows 11 ya en unas semanas y Edge es el navegador predeterminado en Windows 11, lo cual ya sabemos no es una sorpresa, pero los usuarios de Windows no están contentos de que Microsoft no les ofrezca otras opciones. Eliminar Edge es casi imposible en Windows 11, pero eso cambiará ya en las próximas semanas si estás, ojo, en Europa. Este cambio es posible gracias a la Ley de Mercados Digitales en el Espacio Económico Europeo. Microsoft implementará actualizaciones antes del 6 de marzo de 2024 para Windows 11 23H2 y Windows 10 22H2. Por lo tanto, los usuarios tendrán mucho más control sobre las aplicaciones del sistema, las aplicaciones predeterminadas y sus datos almacenados. Por lo tanto, los usuarios de Windows del Espacio Económico Europeo pueden desinstalar Edge como cualquier otra aplicación del sistema. También pueden eliminar la búsqueda web de Microsoft. Bing, Fotos, Cortana y también Cámara. Así es que suena como una victoria para ellos, pero si asignaste tu dispositivo Windows a un móvil distinto de Europa, debes tener paciencia con Microsoft, con Edge como lo has hecho hasta ahora. Simplemente destacar que Edge recientemente superó a Safari y obtuvo una participación de mercado del 13% en el segmento de navegadores de escritorio. Nos vamos con lo siguiente porque Windows 11 realmente quiere que te deshagas de correo calendario y obtengas el nuevo Outlook. Microsoft anunció su plan para dejar la aplicación de correo calendario en favor del nuevo Outlook. Comenzó como un simple empujón para promocionar la nueva aplicación Outlook y permitir que los usuarios la aprobasen. Ahora verás un GIF cuando utilices la aplicación de correo calendario que te solicita que cambies el nuevo Outlook haciendo clic en el botón Continuar para realizar la transición o el rechace de la oferta haciendo clic en el botón Ahora No. La antigua aplicación de correo calendario permanecerá en la Microsoft Store hasta el 31 de diciembre de 2024 y después de eso no tendrás más remedio que aceptar la nueva aplicación de Outlook con los brazos abiertos. Así es que ya estaréis encontrando ahí el calendario y las listas de tareas pendientes en la sección Mi Día. Admiten las conexiones de Microsoft 365, Outlook y cuentas de correo electrónico de terceros como Gmail y también Yahoo. Y el nuevo Outlook no soporta archivos PST pero Microsoft asegura que lo hará en un futuro. Así es que ya está comenzando la transición y vamos a hablar un poco más acerca del blog de notas, la incorporación con Copilot, claro que está mejorando esto, esto ya lo abordamos en un video pasado, la versión 11.2401.25.0 del blog de notas agrega la opción explicar con Copilot en su menú contextual, después de resaltar un fragmento de texto, oraciones, fragmentos de código, lo que tú quieras, hace clic derecho y selecciona la opción explicar con Copilot o puedes presionar el atajo de control e para invocar esta función, luego haces clic en el botón enviar para pedirle a Copilot que lo explique, automatiza copiar y pegar fragmentos de texto en la ventana de Copilot y formulas una consulta. Funciona exactamente igual al usar el chat de Copilot para escribir un cuerpo de texto, así es que aún así es necesario abrir la ventana de Copilot para presentar una respuesta, no tienes ninguna respuesta dentro del blog de notas, lo cual es sorprendente porque Microsoft lo presentó como una solución Copilot dentro del blog de notas, ahí se contradice un poco Microsoft y el blog de notas también recibió importantes mejoras, ya lo sabemos, en 2023 incluyendo la compatibilidad con pestañas, temas, la visualización del recuento de caracteres, pero todas estas novedades que estarán llegando de momento son para los canales Canary y Red y ya se verá todo ello en la actualización de finales de año, es decir la 24H2 y vámonos con lo siguiente porque hablando de Windows 11 24H2 también llegará una nueva función y ojo porque esta es la super resolución mediante IA, una función que ya estaría por llegar porque Microsoft está probando ahora esta función mejorada con el DLSS, aprovecha la NPU en el procesador Intel Core Ultra para ofrecer el impulso de Intel IA, auto super resolución es un producto DirectML, un API que puede utilizar la NPU del procesador, sin embargo las características son exclusivas de los procesadores Intel Core Ultra, pero puede expandirse a los procesadores AMD y Snapdragon X Elite de Qualcomm que viene con una NPU integrada. Phantom 113 detectó esta característica oculta en una versión Insider, la función no aparece directamente en la aplicación de configuración después de actualizar esta versión, pero debes utilizar la herramienta ViveTool para habilitarla, se desplegaría y la información sobre la herramienta de la super resolución automática para poder hacer que los juegos sean compatibles y de esta manera se jueguen más fluidamente con detalles mejorados, podría ser exclusivo de algunos juegos favorablemente a los populares, sin embargo también puede usar la super resolución automática con aplicaciones, hay una configuración personalizada para la sección de aplicaciones, la super resolución se encuentra en etapas muy principiantes y mejorará y se expandirá a más procesadores si Microsoft decide mantenerla en la próxima versión del sistema. Algo importante que me faltó mencionar es que por ahora activar o desactivar la función no afecta la tasa de fotogramas por segundo en los juegos, sin embargo la verdadera magia reside en el próximo anuncio oficial de Microsoft y esperamos ansiosos los detalles sobre cómo funcionará este mejorador integrado y hace como habría que poder requerir una unidad de procesamiento o núcleos de inteligencia artificial que fuesen especializados pero esto sólo el tiempo lo dirá así es que ya sabemos que son lo que han escudriñado ahí en la compilación 26 mil 52 para windows 11 que esta sería la primera compilación que estaría llegando ahí con las funciones para windows 11 24 h 2 claro que van a llegar más y más funciones que seguirán incluyendo en la versión que llegará a finales de este año y sin duda Microsoft está incrementando los esfuerzos a medida que agrega más funciones de inteligencia artificial ahí en windows 11 y en aplicaciones que son también nativas así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima bye bye